En el Centro Cultural Confandi se expone por estos días una recopilación de los 100 años de la expedición del científico y explorador Frank Chapman, como parte del recorrido que hizo este estadounidense por el Atlántico, Nariño, Valle y Chocó. Él como ornitólogo, banquero y estudioso hizo un recorrido por toda la región andina, los andes y ingresa por Panamá y posteriormente llega a Buenaventura. Y de Buenaventura en lo que se concierne al valle llega por el cañón del río de agua, los farallones de Cali. Los visitantes podrán conocer toda la riqueza natural del país con la exposición de este ornitólogo norteamericano que dedicó su vida a explorar a Colombia. Y es muy bonito haciendo una comparación, la evocación de toda la riqueza que tenemos nosotros, los vallecaucanos, los colombianos y esa reserva que son los farallones, el parque natural de los farallones de Cali. El maestro Chantman hace una evocación en 1911 en el cual hace un estudio en sus memorias de los aves de aquí de la región. Esta es una muestra de las expediciones que realizó el Museo de Historia Natural de Nueva York. Aves disecadas, ilustraciones y sonidos captados directamente desde su hábitat. Está acompañada también de unos cuadros, unas siluetas muy bonitas y lo más bonito para reflexionar de lo que tenemos es la evocación de los sonidos naturales grabados directamente en los farallones y en distintas regiones de Colombia. La entrada a la exposición 100 años de la expedición de Chantman en Colombia es gratuita y estará abierta al público hasta el próximo 20 de abril.